bienvenido navegante desde ávila españa te saludamos hoy vamos a tratar esta prenda una de las más elegantes cuanto menos y paradójicamente menos usadas de la ceremonia masculina es la prenda de máxima distinción para la noche el frac white tight a veces llamado pingüino el apodo se debe al parecido que tiene con estos animales por esta razón en parques como el seaworth dicen que son unas aves bien vestidas y así es porque el frac es la prenda más elegante del armario masculino con permiso del chaqué según dicen los historiadores del vestir el frac proviene de la casa que militar cuando ésta fue acortándose por delante década tras década hasta derivar en la prenda que hoy conocemos y también el chaqué su hermano diurno al principio se usaban indistintamente el chaqué y el frac pero con el tiempo ésta fue reservándose a lo que es hoy una prenda nocturna es decir a partir de las seis y media o las siete de la tarde es cuando toma el relevo al chaqué y así se ha mantenido durante varias décadas con no demasiados cambios porque un frac tradicional sigue componiéndose de pantalón negro con o sin galón de arraso en la pierna la levita también negra con la chaquetilla cortada en ángulo inabrochable y detalle importante las solapas de arraso brillantes el chaleco por su parte se lleva en algún tono blanco y finalmente su prenda distintiva la pajarita blanca por último queda un detalle que no forma parte de la prenda en sí pero le da el toque de elegancia el pañuelo a diferencia de los pañuelos de día que pueden ser brillantes o de colores los pañuelos de noche suelen ser satinados y blancos su colocación es también distinta porque se huye de las maneras informales una de las más elegantes es la conocida como presidencial entre otros nombres pero antes de terminar con esta indumentaria tan elegante y sin embargo con tan pocos vídeos en youtube queremos explicar la excepción al dicho del pañuelo fijémonos en esta imagen la norma es siempre sobrecargar lo menos posible las prendas masculinas por eso a veces se prescinde del pañuelo cuando se lucen medallas o con decoraciones en este caso vemos al rey de españa portando una de ellas y por lo tanto sin pañuelo y ahora nos gustaría mucho saber tu opinión si estás de acuerdo o no estás de acuerdo déjanos tu comentario debajo de este vídeo y hablaremos